¿Qué onda que hombres? ¿Cómo están? Sofricol, pero bienvenidos a mi canal y vamos a la parte 29 de The Last of Us Nos habíamos quedado pues en esta parte donde encontré yo a mi hermano Tommy O Tony, no me acuerdo cómo se llama este wey Y bueno, vamos a ver qué pedo, vamos a ver cómo va esta parte 29 Estoy cambiándole a la parte, al pinche, a la capturadora, por eso no veo arriba, pero por eso me quedé trabado ahí Pero bueno, vamos a ver qué sigue en The Last of Us Y si no hablamos... Ah, estamos en nuestro compa ahí Mierda, ok Ah, la verga, ¿quién me disparó? Un puto de perrísima, eh Muere este estúpido Wey, nos atacaron todo ¿Cómo hago el zoom? Ya no me acuerdo, wey Puta madre, ¿cómo es el zoom? ¿Cómo es el zoom, brody? Ok, señoras, verga, este no es, cabrón Vamos a crear un botiquín Ok, creamos un botiquín Vamos a echárnoslo de una vez Para evitar requieres de madre Y bueno, vamos a seguirle en este gameplay de The Last of Us Ok, ¿cómo madre era él? No, este no era... Ok, ah, con X, idiota estúpido Está a la mierda, cabrón Vamos a agarrar balas Vamos para arriba, vamos por acá mejor Primero un tubo, vamos a ir al tubo Vamos a tuvear a la gente Ok, aquí hay... Hay una madre de las luciérnagas Que no había agarrado anteriormente Así que vamos a darle el agarre Suponiendo que agarré un tubo, ¿no? ¿Cómo la madre cambiaba yo al tubo? Wey, ya no recuerdo de nada, brody No recuerdo de nada, mi hermano Ah, no, pues nada más tengo que pegar, wey Con el X Y lo lleva Muérete, perro Con tu pinche madre, cabrón ¿Veniste a atacar a mi carnal, perro? Estás amigo, sí, estás amigo Cúbreme, carnal, cúbreme Ah Puta madre, eh Ok, vamos a agarrar balas de pistola Pero no es esta pistola Digo, esta es una recortadita Órale, perro Órale, pinche pendejo de mierda Órale, estúpido Eh Párate, hijo de perra Cúbreme, cúbreme, pendejo Yo lo mato, cabrón Órale, órale Órale, que le duela al perro este Yo soy un perro Un perro malo Eric Carman Espérame, wey Déjame agarrar a esta madre Ok, los bandidos están entrando al edificio Ok, los bandidos están entrando al edificio Hay un desmadre aquí Vamos a ir por Ok, van por Ellie, van por Ellie Vamos por agarrar el clor Digo, el algodón Este es más agua, no sé qué sea Pero ahorita nos vamos Vamos a crear otro botiquín, wey Porque es importante llevar el botiquín siempre Cuando jueguen este juego Ya, ya, yo creo que muchos ya se lo acabaron Pero, bueno, si andas aquí viendo el video Por primera vez Y suponiendo que uno te lo has acabado Porque no tienes play Pues te lo agradezco completamente Aquí vamos a subir juegos de play también Y de play 4 próximamente Ay, papá Muérete, perro Wey, esta pistola está bien cabrona, eh Está chida Siempre me va a gustar esta pinche pistola Vamos a ir por acá Cerrar la botella Podemos lanzarla Haz un... Ok, ok Ok, no me acordaba cómo lanzarlo Pero ya me acordé Hay que agarrarle la onda otra vez Órale, estúpido Lo voy a matar yo No, no, no Espera, papi Ok Ok, buen momento para cambiar de arma Digo, de recargar balas Ok Ok Tu perra madre, órale ¿Vas a seguir vivo? Yo dudo, pendejo ¿Por qué, jodidas madres Traigo El Estúpido Arco Si no tengo flechas ahorita Güey, ahí están Órale, pendejo Conseguimos, vamos a curarnos Ok Este güey está Estúpidamente Órale En el mero culo Ah, hijo de perra Güey, ¿qué hizo? Se movió bien rápido este imbécil Hay algo raro Tengo que mover el stick Digo, el control que me acordaba Pero bueno Seguimos avanzando Estoy herido Detrás de ti ¿Detrás de mí? ¿Qué hay detrás de mí, güey? No hay nada Bueno Detrás de ti, idiota Están ahí abajo Están ahí abajo Ah, pego Ay, ¿estás bien? Ah, güey Güey, aquí me dio un balazo No mames ¿No puedo hacer botiquín otra vez? No puedo No tengo para hacer botiquín Ah, este estúpido empolgo me dio Voy por el, voy por el Tranquilo Carnal, carnal Yo sé que te quería matar hace un momento Pero perdóname Tómala En los huevos En los huevos No falla nunca en los huevos Órale, papá Ah, güey Adiós, pinche imbécil de mierda Quiero un botiquín Güey, estoy muy débil Aquí hay un botiquín No hay balas de Pistola Ok, vamos a cambiar Esta arma Por algo que tenga mejor Ah, aquí está Algo más balas Dame sangre, güey No, tú no tienes sangre Vamos a avanzar por acá Vamos a escuchar Ok, ahí está Ok, murió ese pendejo ¿Cómo se recargaba, güey? Ya no me acuerdo Ah, ok Nada más apretando el LB LRB, perdón Ok Este No hay nadie por acá Creo que ya valieron Madre Ah, no Ah, sí Ah, en la pierna Papá Qué pasa, estúpido Nenas ¿Qué pasó? ¿Estás bien, Eli? Usted perra Bueno, ya pasó Lo peor Vamos a jugar boliche Digo, boliche Villar Estuvo tranquila Esta parte Donde tuvimos que agarrarnos Con todos estos cabrones Oh, Dios mío, Eli Eli, cálmate Si no te agarro cachetadas, mami Ok Fincha estúpida Cálmate 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 Maldita sea Bueno Esta parte la pasamos tranquilamente Nos atacan los que quieren llevarse a Eli O la quieren matar No, yo creo que se la quieren llevar ellos Pero No, bueno, son rebeldes Son rebeldes Simplemente quieren quitarnos el lugar Así que hay que defender Eso tiene algo que ver conmigo Y ahora están peleando La pareja que está enfrente O sea, mi carnal Y mi cuñada Por Eli O sea, el desmadre De traer a Eli Una persona mordida Es un desmadre En el fin del mundo Así que Si ustedes encuentran A una persona mordida En el fin del mundo No la lleven ¿Para qué? Va a haber un desmadre Cállate Piencha estúpida Lo que sí compruebo Es que mi hermano Tommy Es un mandilón Hablando de los mandilones Yo no sé si ustedes sean mandilones Si tienen novia Pues El término mandilón Es aquel que le hace caso A toda su novia Nunca le hagan caso en Deja de jugar a los videojuegos Ahí sí no Ahí sí no ¿Qué te pasa, pendeja? Apenas me conoces Y es mi culpa Ey, hermano Qué perra es tu vieja, güey Yo sí le diría, cabrón Bueno Ya está que Mi carnal se peleó con ella Ok Vamos a llevarla a las luciérnagas No, sí me preocupo, carnal No es posible Que tu vieja sea inmadura, brother Bueno, vamos a seguir en esto Estamos hablando en los En la cine En los videos cinemáticos Cinemáticas Como quieran decirle En las animaciones Porque Ya saben que Podría haber Podría haber en algún futuro Las chingaderas de Strikes Así que para eso mejor hablo Aunque no me gustaba Porque Obviamente es más chido Que ustedes Escuchen la cinemática como tal Ok Ya vamos a avanzar aquí Ok Vámonos Sí Vámonos Vámonos Órale Arranca, arranca, arranca Arranca, güey Qué pedo con esa madre Oh, oh Cómo voy rápido Vamos Ok, estamos A busca de Edili Que se acaba de escapar La cabrona Está enojada, güey O sea La rechazan todo mundo Y en qué se fue Qué pedo En un caballo Supongo que sí Pero bueno No está aquí Edili Así que hay que buscarla Hay que ir adelante Y voy con mi carnal A buscarla Ok Ay cabrón Pinche Carl Jr Bueno, estamos avanzando aquí Para buscar a Eli Vamos Vamos a ir a mi carnal No es para allá Es para Tredas ¿Verdad? No vino Sí, ya sabemos que no Es por aquí, güey Ya regrabé esta parte La estoy regrabando Así que bueno Por eso ya me hacé el camino Ok Vamos a seguir avanzando Estamos llegando Donde está Eli Bueno, están unos vatos Ahorita van a ver Pero bueno Vamos a seguir adelante A mucha gente le gustó Y dijeron ¿Por qué no salió este título para? ¿Qué pedo? No, está abajo, güey ¿Por qué no salió este título Para Xbox? Bueno, no salió para Xbox Lo sacaron solamente Para Play 3 Y ojalá que venga alguno Para Play 4 Sería algo chido, eh Pero bueno Andamos en caballito ¿Cuándo vas a baile? ¿Qué le dices a tu? Pendejo, salta Ok, ya saltamos Verga Ok Nos recibieron muy culero ¿Cuántos veo? Ok, ahorita te digo, cabrón Espérame, espérame, carnal Ok Hay 1, 2, 3, 4 Son 4, 5, 5 Bueno Hasta aquí con la parte 29 De The Last of Us Espero que les esté gustando El videojuego Y el video, obviamente Y nos vemos la próxima Bye